De noche no duermo, de día no vivo Entre estas paredes, la vida un martirio No sé lo que hago, ni sé lo que digo Me sigo volviendo loco, maldito presidio Cuando ya viene y no frega la miel de su boca Ay, ay, y al entregarme su cuerpo se vuelve loca Ay, ay, me olvido de mi madre por unas horas Para quedarme de nuevo con mis pensamientos Ay, ay, no lo puedo aguantar y me desespero Ay, ay, vivir así es un sufrimiento Recuerdo sus ojos, recuerdo su pelo Recuerdo su voz, diciéndome te quiero Quisiera abrazarla, pero está muy lejos Y yo me consumo, pensando en sus besos Maldito muro me aparta de la que yo quiero Ay, ay, cuando peleo el coraje me pone fiego Ay, ay, y mi contrario es el mundo entero Maldito muro me aparta de la que yo quiero Ay, ay, cuando peleo el coraje me pone fiego Ay, ay, y mi puño parece que es onda fero No me dejan sol, mi compañero Si lo necesito, cuento con ellos Cuando tengo un compase, salgo tres días Pero eso no me basta, quiero vivir la vida Ay, ay, si que detenga mi paso y a donde quiera Ay, ay, la mujer que amo tenerla mi güera Ay, ay, y cada día hacer el amor con ella Ay, ay, si que detenga mi paso y a donde quiera Ay, ay, si que detenga mi paso y a donde quiera Ay, 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 y cada día hacer el amor con ella Ay, ay, si que detenga mi paso y a donde quiera Ay, ay, la mujer que amo tenerla mi güera Ay, ay, y cada día hacer el amor con ella Ay, 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 ay